oye troll y vamos a jugar ahora tengo que trabajar Trolli que acabo de tener una idea quiero que tengamos un perrito a tener un perro si espera pero te refieres a tener un perro de tenerlo o sea tú puedes tener quiere decir habla de encontrar una novia y quiere un perro de mascota una mascota claro claro un momento como que mascota que pasó con el háster vamos bolita vamos a dar un paseo eso es eso es qué hámster y el pez salta rayitas salta qué pez pero vamos a ver mai qué sentido tiene todo esto cómo vas a tener una mascota se supone que tú eres la mascota así que todos puede ser mascota menos yo si no te hagas el tonto tú me tienes a mí raptor tiene un conejo timba tiene una tortuga una tortuga en serio y porque timba tiene una tortuga y estás todo el día trabajando trolli me aburro mucho no puedo comprarte una mascota mai con eso sólo tendría más problemas venga hombre el pienso que si traes a un perro a lo mejor consigues que se coma todo ese pienso que tienes guardado ya lo has intentado todo si, es que no puede poder ¡Gracias! Está bien, vale, me has convencido ¿Estás seguro de que tiene que ser un perro? ¿No puede ser cualquier otro bicho? ¡No, un perro, un perro! ¡Mira qué bonitos son! ¡Quiero el número uno! ¡No, el tres! ¡Ay, no sé cuál elegir! Es una decisión muy importante Un perro es para toda la vida A mí me gusta más el dos ¿Qué? ¡Pero si no hace nada! ¡Qué elegancia tiene! ¡Mírale! ¡Trolly! ¿Usted qué nos recomienda? Un perro es algo muy personal Depende de la persona O en este caso, del perro Así no nos ayuda ¡Podemos hacer una lista de pruebas! ¿De qué me suena esto? ¡Atrápala, perla! ¡Hala! Tiene más reflejos que tú, Mike ¿Qué? ¡Atrápala, bully! ¿Has visto? Ni se inmuta ¡Qué porte tiene! ¡Anda ya! ¡Ánimo, pulga! ¡Ay, qué mono! ¡Quiero ese! ¡Pero si no lo ha atrapado! ¡El que a ti te gusta tampoco! Eso es distinto El mío ha decidido no agarrarla ¿Pasamos a la prueba de la línea? Hay que reconocer que tiene habilidad Eso lo hace cualquiera ¡Eso es! ¡Demuestra quién manda a máquina! ¡Qué rollo de perro! ¡Es un fiera! ¡Es su turno, pulga! ¡Ánimo! Bueno, lo está intentando Es más pequeño que los otros Pero no ves que no se entera lo que tiene que hacer Es súper torpe ¿Pero cómo le dices eso, Trolli? No, no me mires así, por favor Dile que pare Maldito Chucho ¡Ay, que eres un buen perro! ¡Eres un perro muy bonito! ¡Sí, muy bonito! ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, ya está bien Vámonos a casa Vamos, perrito Que te voy a dar un poco de chocolate ¿Qué? ¡Es un perro, Mike! No le puedes dar chocolate ¿Eh? ¿Por qué no? ¡A mí me encanta! Porque tú no eres un perro No sé ni lo que eres Pero para los perros de verdad El chocolate es venenoso ¿En serio? Bueno, vale, vale Buscaremos otra cosa Ay, voy a arrepentirme de esto Tened cuidado No vayáis a tirar algo ¡No me lo puedo creer! ¡Se está comiendo el pienso! Sí, señor Eres un perro muy bueno Muy buen perro Claro que sí Pero si lo ha tirado todo No digas eso, Mike Que le vas a asustar Es un cachorro Bueno, bueno, vale ya El que quería perro soy yo Así que lo acaricio yo Si quieres acariciar a alguien Me acaricias a mí ¿Quién es el cachorrito Más bonito de la casa? ¿Quién es el más bonito? ¡No me lo puedo creer! ¿Y cómo te vamos a llamar a ti? ¿Eh? Come piensos No le hagas caso al señor Mike El señor Mike está enfadado Tú come bonito Eso, come, come Que el suelo no se va a limpiar solo No le hagas así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!